Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y sabes que contestarme Porque claro, de seguro que mal, con mis miras y vueltas te casé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento, en que todo va cambiando para mi En el distante, te aseguro que alguna se me enteró Pero no me escuchaste, tal vez mi intención de tu parte Puede ser un poco de ti el sonido de mi voz Oh, una mañana te pere llegar y descubriré que yo, solo yo no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé Y de que si me enteré, podría ser que al final No fuiste a gustar en mí, podría pasar Que llegas a hablar, yo creo que tienes algo, me juraste mal Siento querer encontrarte y sin embargo paso tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero es que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia, te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado, con las almas desequilibradas Tu palabra me nivela y detiene mi tal Oh, una mañana te pere llegar y descubriré que yo, solo yo no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé Tiene que si miente, podría ser que al final rompiste el cristal Y, podría pasar que llegas a hablar Yo creo que tienes algo que curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Hasta antes de mi piel, te estaba atajado Tienes paciente que me hizo alejado Quizás se desplaciendo a darle al salto Y, tú y yo que sabes, la forma me falta Tienes el mal que requiere curar este mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!